El Hospital General de Nogales parece que tiene una maldición porque de nueva cuenta se rumora habrá cambio de empresa constructora, aunque de manera oficial el director de la institución se limitó a informar que a finales de mayo debe concluirse con la obra. La acreditación del hospital está planeada para mayo y junio, es el plazo que tiene la Secretaría para terminar el hospital, de que si cambian de empresa, eso no está en mis manos, yo no los puedo informar. La certificación incluye varias cosas, uno es el trabajo como hospital, productividad, calidad, etcétera, para que pueda ser certificado, el otro aspecto es la integración del personal médico y de enfermería que trabaja y la otra parte corresponde a la secretaría, que es la construcción del hospital. Lo que sí es un hecho es que el último mes no se dio el flujo de recursos por cuestiones presupuestales, pero se continúan con los trabajos de construcción tras el receso. Tenemos gente trabajando en el área de seguridad que está ahí arriba, y lo pueden ver, está trabajando el área de seguridad. Claro, ahorita estamos en, ustedes saben que dentro de la secretaría la segunda quincena de diciembre y el inicio de un año es cuando llegan presupuestos, verdad, si acaba el presupuesto de un año empieza otro y tienen que suspenderse trabajos y recontinuar. Por años la ampliación del hospital se ha desarrollado, pero afortunadamente ahora no se tienen problemas de atención por la obra, al contrario, se han mejorado las estadísticas, sobre todo en el Seguro Popular. Se inauguró realmente como hospital de segundo nivel dentro de las elecciones, que fue hace dos años, entonces en ese momento sí nos afectó porque no teníamos, por ejemplo, rayos X, el laboratorio estaba muy limitado, pero conforme avanza la organización y la integración del Seguro Popular, cuando ya podemos subrogar los estudios del Seguro Popular porque ya subrogamos a estudios radiológicos, ya se subrogan muchas cosas, entonces eso ya prácticamente lo que nos puede afectar es poco. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.